Una red de consejeros que tenga experiencia práctica en los distintos terrenos geográfico, jurídico y económico que haya ostentado puestos de responsabilidad en los sectores de inversión, de empresa, de diplomacia o de política o de cooperación, siempre supone un activo primordial que le lleva de la mano al interlocutor viable a dar su expresión conformada de lo que supone un país, de las características del mismo, de una zona geográfica o de una región in extenso como puede ser Iberoamérica o América Latina, en un sentido y forma nada despreciables de aprovechamiento de la propia experiencia y sobre todo el establecimiento de una serie de condiciones básicas necesarias para aconsejar sobre las posibilidades de inversión, comercialización y cooperación, siempre teniendo en cuenta, como lo hace Llorente y Cuenca, y eso es lo que me anima a estar entre las redes de consejeros, la responsabilidad social corporativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!